Si no me creen... ¡Allá está! ¡Qué impresionante! ¡No manches! ¡Solido Panea 97! ¡Me abandono! Para todos aquellos que nos dejan sus amores ¡Pero ya no chillan! ¡Ahora hacen fiestas! ¡Mi corazón! ¡Dijay! ¡Qué impresionante! ¡Solido Panea 97! ¡Quiero llorar! ¡Panea! ¡Qué impresionante! ¡Solido Panea 97! ¡Solido Panea 97! ¡No van a ver uno! ¡Ahora Villa! ¡Desde Villa Alta Paz! ¡Panea! ¡Ay, ay, ay! ¡Panea 97! ¡Panea, panea, panea! ¡Panea! ¡Y el famoso! ¡Sigue rey en paz! ¡Sigue rey en paz! ¡Ay, ay, ay! ¡Nas van a matar! ¡Valeria está etiqueta! ¡Impresionante! ¡Aní, vay, ay! ¡Inigia! ¡Inigia! ¡Que me llame en paga un borrón! ¡Esta noche! ¡No me impone! ¡Mi chamaco va! ¡El rey de la rica! ¡Sigue con la panta! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Aquí a los chichos y a los barros! ¡Que canelo y a los barros! ¡En dicha Zopi! ¡Para boca, guille! ¡Zamora, lluvia desde la bella Francia! ¡Le francés! ¡Y le dan las ganas! ¡Mamila! ¡Mamila! ¡Mamila Enciade! ¿Y qué te pasó? ¡Me han confesado! ¡Mamila Enciade! 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 En los quince años La pequeña Michelle Hernández Domínguez Sonido paseo de trago bienes Machado 89 Indica a los papás de Michelle Impresionante Omar Rojas Impresionante Casi guapos Mi llanta Tascala Mi chamaco va a caer Vena, vena Dálale, chefe, dálale Pero no cancionante Esa noche A la pena el tapirano Y mi compadre Que me llega de pie Siempre Que me llame en vagabundo Por el verde llega El pecho ya no me llamo La panéja de pie Las torres que me llamo El rebelde es pie Inalcanzable es por él Que me gana Destrozados todos Impresionante Porque las internacionales En mi torres que me llamo Son como el grupo gitana Cuando nunca creyeron en mí Ahora somos internacionales El famoso rosco cartero Anitta Sama Para que si el coñeco y el coñeco En mi que hicimos en América La famosa pinche Con mi famoso coñazo El famoso abuelo Inseparables por él Anitta Sama Y es el significado Fafafafafafafafafafia Noventa y siete Con el proiempio Con todo con los abandes Vale Desde el norte de Carolina Los que bailan bonito El amor es tu, el amor es tu, llame con la paria, a Daniel Pérez, desde las canardinas, con manita y a mi tía, las pequeñas ponedas, y de hecho, tengo Ricky, un paso en tu familia, y hoy es el amor es tu, bendito, los dedos del radio negro, llame con la paria, el amor es tu, para que te ruís, Roberto Luna, Estrellita, y se pegó a la paria, con manitos de amistad, y de hecho, un maravilla, la ronita y a mi tía, la señora Pérez, Toluca, impresionante, para mis hermanos llaves, callequinos de sabor, y su hermosa viajita, que chulos vamos, te quiero ver, mejor si hubieran sido, tarajas, impresionante, El pirata, el famoso tirapujeres, la mancha es pirata, por palacio, la banda de la tía, y el que nos acompaña, loco por el que me toma, hasta morir, Impresionante 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 Y Mari, la banda Atlantinaco, Puebla, siempre con afanía.